vamos a iniciar nuestro webinar 3 13 de 20 verdad para méxico y latinoamérica hoy estamos muy contentos porque déjenles comento que les hemos solicitado que nos pongan comentarios y ayer recibí un correo de la contadora claudia leos quienes estuvieron con ella el viernes me dice al ingeniero me hizo llorar el comentario de la persona que me mandó y el comentario que decía decía sabe que yo siempre quise ser contador pero al escuchar a claudia leos me motivó y me voy a meter a estudiar de contador entonces les agradecemos que nos apoyen con toda la información sus comentarios para que se motiven y continúen lo que son nuestros expositores ayudándonos verdad bueno cuáles son los beneficios de este treciavo webinar ya está por ahí escuchándonos david suñiga verdad que es el experto en esto y bueno él me mandaba estos beneficios verdad que queremos al final de cuentas ahorrarte tiempo y dinero que tenga certeza legal y evitarte los los carísimos errores que pueden suceder verdad bueno nos van a ayudar con esta votación por favor queremos saber para en base a eso él pueda enfocar diferente lo que es la plática verdad dependiendo la cantidad de personas que han atendido los webinars también nos interesa saber si hay primerizos verdad seguimos nosotros promoviendo de hecho hoy voy a estar en la radio me invitaron a la radio a las dos de la tarde en Radio María voy a estar ahí con el amigo Pedro Zúñiga y con el sacerdote Pérez Pepe Chuy Pérez verdad bueno pues miren que que honor nos dan verdad que el 40% el 12 webinars y el 50% de 6 a 11 verdad entonces muchísimas gracias bueno voy a terminar esta votación y le voy a mandar otra votación que me pidió David y esta es más enfocada al tema verdad has exportado alguna vez si lo hago constantemente si pero tengo pocos movimientos no pero un tercero exporta mi producto no pero tengo interés cómo hacerlo y la siguiente pregunta es sabes qué documento necesitas para exportar si lo sé o no lo sé si nos pueden ayudar con esas respuestas por favor para que nuestro experto y buen amigo David Zúñiga pueda darse una idea voy a mandarle la votación es que no la mandé perdón aquí está la votación gracias Juan Canel acuérdense que apenas estoy aprendiendo a usar este sistema ya tenía mucho con él pagamos Zoom no lo usábamos tanto pero bueno este estamos ahora mira David te voy a compartir está muy interesante las opciones que nos presentan voy a finalizar ya la votación si falta alguien más por favor y felicidades miren el 88% nos han contestado David este abre tu audio por favor me imagino que si estás viendo ahí la la si me escuchas David buenos días ok bueno nomás que vieras ahí bueno te tocaron ahí mira hay mucho por hacer verdad entonces voy a dejar de compartir los resultados y vamos a continuar bueno recuerden tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores David representa a Zoom Global Trade ¿verdad? que ellos nos ayudan y pasado mañana va a estar FR Pro Asociados bueno y nuestros aliados americanos hoy apenas estoy negociando con la Hispanic Chamber of Commerce que él sea el expositor el día 30 la importancia de por qué te debes de inscribir en una cámara americana ¿verdad? les recuerdo aquí están todos los webinars grabados anteriores aquí está en las páginas de Facebook en las páginas de YouTube y ahí lo pueden encontrar ¿verdad? bueno vamos ahora a darle el el mando al buen David no más previamente bueno quiero presentarlo él es licenciado en negocios internacionales aquí de la Universidad de Guadalajara ¿verdad? él ha estado en la aduana del aeropuerto ¿verdad? en el área legal y ha sido gerente de la agencia Alfaro desde 2010 a la fecha o sea ya tenemos pues 10 años David dicen que para ser experto hay que estar 5 años en un mismo lugar ¿verdad? adicionalmente bueno es el director o CEO de Global Sub Trade que se dedica a la importación y exportación de productos y bueno ha ido a China ha estado participando en diferentes foros y la verdad está con nosotros como parte de nuestros aliados estratégicos porque es un experto y es un hombre muy íntegro ¿verdad? me tocó conocerlo ahí en yo antes batallaba mucho para ser amigos y ahora no por ahí nos conocimos en Comse nos sentamos juntos y de ahí para acá pues ya tenemos años haciendo esto ¿verdad? entonces David voy a dejar de compartir la pantalla y te voy a dar para que tú seas el hospedador espérame tantito aquí me falló algo permíteme David ay caray espérame David déjame déjame te hago el el mero mero ahorita te doy la pantalla espérame bueno David si puedes compartir tú tu pantalla por favor bueno y el escenario es tuyo David adelante muchas gracias Francisco buenos días a todos antes que nada agradezco a Francisco por la invitación a participar en este seminario muchas gracias a todos por los a todos los que están conectados sabemos que estamos en tiempos difíciles y pues hay que tratar de capacitarnos en su mayoría para ver qué oportunidades podemos aprovechar como dice Francisco mi nombre es David Zúñiga soy licenciado de negocios internacionales orgulloso y besado de la Universidad de Guadalajara el tema que me toca compartir el día de hoy son las bases para ser exportador veía dentro de las encuestas que Francisco realizó que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya tienen experiencia en en este ámbito entonces creo que eso va a ayudar a nutrir un poquito más este tema para los que no voy a hablar de desde las bases no lo más lo más sencillo este el tema es amplio el tiempo es poco pero bueno vamos a tratar de aprovecharlo en en lo que se pueda hay una máxima del derecho que dice que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley dentro del área de comercio exterior estamos muy de la mano de la ley y muchos tenemos desconocimiento tanto para importar como para exportar productos es muy importante asesorarte o ir de la mano de una de una persona o de una empresa que te lleve de la mano legalmente y que tus productos o tu proyecto tenga una certeza jurídica por eso se me hizo importante poner esta máxima del derecho porque va muy de la mano y como como lo menciono este el comercio exterior dentro de nuestro país está regido por la ley aduanera la ley aduanera tiene una estructura de nueve títulos con doscientos tres artículos pero de ahí se desprenden más cosas no 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 simplemente nos elegimos por la ley aduanera el comercio exterior está incluido la ley del IVA el código fiscal de la federación va de la mano contra las secretarías por ejemplo la Secretaría de Salud cuando quieres importar un producto médico se agarpa cuando quieres exportar un producto alimenticio del campo etc entonces es un área que se expande como un abanico y todo tenemos que estar enfocados en hacer un buen proyecto y para eso estamos aquí vamos a empezar por lo básico que es una aduana en la ley dice que es un lugar establecido generalmente en áreas fronterizas puertos y ciudades importadas o exportadoras y el propósito principal de una aduana es controlar la entrada y salida de mercancías su función recae en hacer cumplir las leyes y recaudar impuestos derechos y aprovechamientos aplicados en materia de comercio exterior tanto para la importación como para la exportación ahorita vamos a hablar un poquito más de las funciones específicas aquí en Guadalajara tenemos la aduana del aeropuerto internacional cerca tenemos la aduana de Manzanillo y ahorita vamos a ver precisamente cuáles son los tipos de aduanas que tenemos y en dónde están para hacer un movimiento de importación o exportación forzosamente tenemos que tratar con un agente aduanal incluso si contratamos un forwarder incluso si contratamos una paquetería un agente aduanal es el eslabón principal entre un importador y la autoridad la autoridad faculta al agente aduanal para que a su nombre haga las inspecciones de la mercancía y le ayude a cumplir con los requerimientos tanto arancelarios como no arancelarios y ahorita vamos a hablar cuáles son la diferencia entre ellos la definición de un agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Ciencias de Crédito Público autoriza mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera un regímen aduanero son varios por ejemplo cuando tú quieres traer una importación definitiva un regímen aduanero es una importación definitiva una exportación definitiva una importación temporal etc para quien contrate los servicios y ha enfocado el despacho aduanal el despacho aduanal es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía del territorio nacional y la salida del mismo las funciones específicas de la aduana los que ya tenemos experiencia en la importación y exportación pues el SAT no nos perdona nada va de la mano con la Secretaría de Hacienda y la principal es recaudar impuestos es una de las mayores entradas del gobierno federal la recaudación de impuestos por medio de las habanas forman estadísticas de comercio exterior para trabajar proyectos y programas que se enfoquen a ver cómo está el mercado nacional también una de las funciones es prevenir reprimir infracciones y delitos aduaneros que es un lugar muy susceptible por tanto están vigilados de manera muy estricta incluso ya el presidente actual mandó al ejército a tener el control de las aduanas prevenir y reprimir el tráfico de drogas y estupefacientes que por la posición en la que estamos México es un paso impresionante para este tipo de productos para exportación ilícita a los Estados Unidos y así se puede llamar y registrar controles sanitarios y fitosanitarios al momento de hacer una importación de un producto que lleva un carácter un poquito especial bueno también es una de las funciones de la aduana tener ese control en México existen 49 aduanas dentro de ellas se delimitan por aduanas y el 50% de 6 marítimas e interiores este las fronterizas están la mayoría están en la frontera norte la más utilizada en México es la aduana de Nuevo Laredo pero bueno sin restar importancia a las otras no por ejemplo la de Tijuana la de Ciudad Juárez este y algunas otras hay dos aduanas en frontera sur 17 aduanas marítimas las más importantes están Manzanillo en Lázaro Cárdenas y en el Golfo está la de Tamira y la de Veracruz y las 11 aduanas interiores como es la aduana de Guadalajara para poder hablar de una exportación o de una importación necesitamos identificar que es un tráfico aduanero la ley aduanera en su artículo 11 menciona que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional lo extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo terrestre ferroviario aéreo y fluvial por otros medios de conducción o por la vía postal ¿a qué se refiere esto? prácticamente es el tipo de transporte que tú vas a utilizar en México utilizamos la mayoría el tráfico marítimo pues en nuestras costas el ferroviario que viene de frontera el aéreo pues en los aeropuertos fluvial no tenemos por otros medios de conducción tenemos importación o exportación por medio de ductos y por la vía postal ¿no? por servicio postal mexicano entonces es muy importante definir cuál es el tráfico aduanero al que se adapta nuestro producto y nuestro proyecto de exportación ahorita estamos hablando específicamente de la exportación hacia Estados Unidos dentro de mi experiencia y lo que yo he visto dentro del tiempo que ha estado en la agencia yo he detectado los errores más comunes al exportar y los enlisté en este en esta slide el primero es el desconocimiento del mercado de destino y su legislación a don Francisco y todos los panelistas que han hablado anteriormente han hablado de proyectos de exportación de capacitarse de de contactar a personas que están este realmente establecidas y evitar que te vayan a hacer un fraude ahí este empieza el error más común ¿no? este no conocemos a dónde vamos si bien estamos a un lado de Estados Unidos no conocemos bien su legislación aduanal y damos por sentado que cuando enviar el producto es suficiente ese es uno de los errores más comunes pero bueno para eso es esta práctica para ir desde las bases principales para poder evitar estos errores el desconocimiento de la mercancía de la mecánica de exportación no sabemos bien cómo podemos hacerlo con quién nos podemos asesorar muchas veces buscamos en internet este algún proveedor de servicios y no nos podemos o no nos ponemos a asesorarnos quién es en realidad no hay muchos fraudes en esta área de comercio exterior hay muchas empresas que se dicen agencias aduanales y no lo son entonces es muy importante saber qué proveedor tanto de logística como de agencia aduanal este te puede ayudar a asesorarte para que conozcas detalladamente una mecánica de exportación adecuada determinación del precio de exportación incorrecto esto es un error muy común no sabemos o muchas veces no contamos con la información suficiente para poder determinar un precio de exportación correcto contando toda la mecánica de la logística y todos los precios o los gastos que nos va a incurrir mandar un producto a cierto destino ¿no? este falta de conocimiento del cliente ahí viene enfocado lo que les decía hace un rato este contactamos a una persona por medio de internet que va a ser nuestro cliente en Estados Unidos en este caso y no tenemos la certeza si vamos a trabajar con una persona adecuada para eso están las herramientas que Francisco nos ha dado que si bien este son una importante fuente de información hay que corroborarlo ¿no? este desconocimiento de incoterms esto ahorita vamos a hablar que son los incoterms pero bueno hablo rapidito son términos de comercio exterior y ahí delimita quien tiene responsabilidad del cliente y el y el proveedor hasta delimita facultades ¿no? este impaciencia del exportador creo que es otro punto importante porque muchas veces queremos que una exportación sea rápido y queremos capitalizarnos rápido ¿no? sin preparar todo todo el camino y sin tomar en cuenta todas las consideraciones que deben de considerarse o que se deben de de tomar para poder hacer una buena exportación no uso de contratos internacionales es muy dado que aquí los mexicanos somos muy buena gente y creemos mucho en las personas este y eso puede llevar a estafarnos ¿no? más vale un papelito que nos rija hacer un buen contrato de exportación o un buen contrato de compra-venta este que nos pueda soportar o que nos pueda ayudar y un tema también aquí en México que cada vez empieza a ser más importante y más relevante es el no asegurar la mercancía ha habido empresas que han tenido que cerrar porque les roban mercancía valiosa y su flujo efectivo o su flujo de dinero no les da para garantizar una continuación de su trabajo entonces son puntos muy importantes aunado a la delincuencia que estamos viviendo o los accidentes que puedan pasar puede terminar por trabar un proyecto de exportación este hablamos un poquito más de los documentos y requisitos que necesitamos para exportar el principal es estar dado de alta en Hacienda este para hacer una exportación hace unos años acaba de entrar en vigor el complemento 3.3 de comercio exterior donde dice que una factura ya debe de ser timbrada al momento de exportación no antes lo podíamos hacer con una factura pro forma con una factura en Word ahora no ya lo tenemos que timbrar este ahorita le vamos a dar un ejemplo de cómo es una factura que cumple con el complemento de comercio exterior otro de los puntos y requisitos para exportar es una lista de empaque para que la persona que vaya a recibir o los intermediarios que vayan a utilizar o que vayan a realizar el envío de la mercancía este o manejar la logística sepan cómo viene estructurado tu carga y sepan al momento de realizar una maniobra cómo la tienen que manipular para que no vaya a haber problemas el conocimiento de embarque dependiendo del tráfico que hablamos hace un rato es muy importante la carta porte que se utiliza para el transporte terrestre la guía aérea ahorita vamos a ver un ejemplo de la guía aérea que se utiliza como el nombre lo dice para un movimiento de exportación importacionario y el bill of lading que es el documento o conocimiento de embarque para el tráfico marítimo otro requisito tenemos la ventaja que México cuenta con un tratado de libre comercio que últimamente ha estado muy muy vigente por la ratificación y la actualización al famoso TEMIC pero bueno es un requisito y es un documento importante porque podemos utilizar las facilidades arancelarias que tenemos con Estados Unidos en este caso necesitamos información técnica de los productos esto se manda a un agente aduanal para que él haga una correcta clasificación arancelaria y nosotros saber qué productos o qué impuestos vamos a pagar si necesitamos contar con algún padrón sectorial si necesitamos cumplir con algún requisito no arancelario que es a lo que vamos ahorita cumplir con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias para productos por ejemplo que son alimentos etc tenemos que cumplir con permisos o certificaciones de calidad esas son las las regulaciones y restricciones no arancelarias las arancelarias es pagar impuestos el IVA por ejemplo de importación es una regulación arancelaria el impuesto general de importación que se monetiza una regulación no arancelaria son como lo mencionamos son permisos son certificados de calidad que nos exige la autoridad al momento de hacer la exportación un encargo conferido y esto se utiliza más al momento de importación un encargo conferido es la autorización que un importador o exportador le da al agente aduanal por medio de la plataforma del SAT por medio de sus sellos digitales para que a su nombre pueda realizar los despachos tanto de importación como de exportación en exportación son exigibles los encargos conferidos solamente para padrones de exportación sectorial que son las bebidas alcohólicas por ejemplo aquí en Jalisco tenemos muchísima exportación de tequila ellos tienen un padrón sectorial que necesitan estar dados de alta en un cargo conferido con un agente aduanal para que a su nombre pueda tramitar un pedimento de exportación este es un ejemplo de una factura timbrada con el complemento 3.3 si checan del lado izquierdo de su pantalla parece una factura normal viene la descripción del vendedor del cliente la descripción del producto el valor unitario una factura de exportación no se timbra el IVA no se genera con IVA este la diferencia entre la factura normal comercial aquí en México este a una factura de exportación la principal es esa que no genera IVA la segunda es que debe de contar con el complemento de comercio exterior que les comentaba hace un momento si checan en la parte media este del lado izquierdo vienen datos adicionales por ejemplo el tipo de operación que es una exportación el ICOTERM que este en este caso es un DDP y si nos vamos al lado derecho viene la información detallada por fracción arancelaria por cantidad de medida en aduana en la unidad de medida de aduana este y toda la información que de la mano del agente aduanal que tú contrates tienes que complementar o tienes que llenar esta factura es muy importante tener un buen proveedor de de facturas y que este proveedor te soporte con el software necesario para que tú puedas cumplir con el complemento que la autoridad te menciona es muy importante porque puede ser sujeto multa si tú tienes una una factura que tiene el complemento este de comercio exterior pero tiene datos erróneos podemos ser sujetos ¿no? para eso nosotros hacemos una valoración nos mandan el complemento con el PDF y el XML y lo revisamos puntualmente este paso por paso para evitar lo que les comentaba ¿no? que nos vayan a multar este por alguna correcta por un dato inexacto estos son dos ejemplos de conocimientos desembarques del lado izquierdo está la guía aérea este y del lado derecho está un bill of lane la guía aérea pues como su nombre lo dice este pues es el documento para enviar vía aérea o traer para mandar o traer un un producto en este caso era una importación este de un producto de unas refacciones ¿no? pero si si vemos un poquito más a fondo ahí vienen todos los datos específicos o que identifican tu mercancía viene quien es el el shipper o el que está enviando la mercancía viene quien es el consignatario ahí le tuve que borrar unos datos este viene quien está manejando el movimiento con sus números de autorización el forwarder viene el el aeropuerto de salida y el aeropuerto de arriba aquí en México y viene la descripción de la mercancía ¿no? del lado derecho pues es algo similar pero bueno este es el bill of lading que es el conocimiento magnético de embarque igual también viene quien es el shipper o quien es el embarcador quien es el consignatario este puerto de salida esta mercancía venía de Italia el nombre del buque donde viene identificada tu mercancía el número de viaje que tiene este buque y el puerto de destino aquí en México además viene toda la información para de qué qué tipo de carga es este el BL puede ser una carga consolidada o un contenedor completo ¿no? a diferencia de la guía aérea pues que se maneja guía por envío este también aquí en el BL se maneja conocimiento o BL por envío pero puede ser por contenedor o por carga consolidada en este caso era un contenedor de 20 pies este y ahí viene la descripción de qué es lo que está trayendo hace un momento hablábamos de los 5 terms y que es un un tema este recurrente donde caemos en muchos errores es un tema súper amplio los 5 terms son términos de comercio internacional y en ellos delimitamos la responsabilidad como vendedor en este caso exportación y la responsabilidad del comprador en Estados Unidos ¿no? este es un tema muy amplio los 5 terms se acaban de actualizar se actualizan cada 10 años este son términos de buena fe pero bueno en base a ellos se trabaja desde hace bastante tiempo y han sido muy muy aceptados es es importante saber qué término vamos a utilizar porque aquí viene otro error o aquí podemos manifestar otro error que comentaba hace rato determinar el valor de exportación correcto ¿no? de acuerdo al licortero que nosotros vamos a utilizar vamos a determinar el valor adecuado ¿no? no es lo mismo vender desde nuestra bodega que nuestro cliente vende por la mercancía a venderle nosotros puesto en frontera porque ahí ya incluye o ya tenemos que sumar un seguro de mercancía maniobras el simple traslado terrestre o dependiendo el tráfico que estamos utilizando entonces es muy importante conocer estos términos y cuál es el punto que vamos a utilizar y a negociar con nuestro cliente hace un rato marcamos que uno de los documentos o un requisito que necesitamos es contar con una ficha técnica la ficha técnica nos da la posibilidad de determinar una fracción adancelaria cada producto que nosotros tenemos a nuestro alrededor tiene un código adancelario específico incluso la computadora nuestra cuchara para café nuestra mesa nuestra silla para eso es importante contar con una ficha técnica clara específica que si son algunos productos líquidos pues saber qué contenido tiene y qué función se utiliza o para qué se utiliza ese producto y eso nos da la certeza para nosotros poder tener una clasificación correcta nosotros no hacemos la clasificación tenemos la oportunidad de contar con un agente aduanal que tiene su especialista en esta área de clasificación adancelaria y en base a la ficha técnica que nosotros le mandemos él nos determina una fracción adancelaria para nuestros productos es muy importante saber qué fracción adancelaria tenemos que cumplir porque ella nos dice qué requisitos tenemos que cumplir si pagamos impuestos o no pagamos impuestos si tenemos que cumplir con certificados o regulaciones adancelarias entonces es muy importante saber qué producto y qué fracción adancelaria le corresponde al producto que nosotros vamos a tomar es un código de ocho dígitos este y bueno pues ahí ahí lo 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 menciono en la en la pantalla este los primeros dos dígitos son el capítulo los segundos dos son partida subpartida y al final es una fracción ¿no? que nos corresponde ocho dígitos es muy importante considerar una logística óptima de exportación este ¿por qué? porque no es lo mismo mandar un producto refrigerado que mandar un producto en caja seca ¿no? este la logística de exportación es el transporte internacional y representa uno de los aspectos más importantes que debemos conocer como exportadores por la incidencia de costos en el mismo por los riesgos que representa el traslado que merece una mercancía ¿no? se selecciona en base a la naturaleza de la mercancía este cómo está formado un empaque en un malaje también se determina por medio de una urgencia de envío pues si no surge hay que mandarlo por avión este o determinar cuál es el avión más rápido puede ser por transporte terrestre etc es la manipulación que nosotros queremos que tenga la mercancía y pues obviamente la disponibilidad que hay ¿no? no es lo mismo mandar una mercancía de aquí de Guadalajara que mandar la de de un pueblo donde no hay un aeropuerto es muy importante enfocarnos también y puntualizar este tema de las regulaciones y flexiones no arancelarias para eso de la mano de un broker o de un similar en Estados Unidos de nuestra gente aduanal este podemos delimitarnos ¿no? por medio de la fracción en Estados Unidos son muy conocidos la FDA y la USDA que son instancias de gobierno que determinan regulaciones no arancelarias ¿no? tenemos por ejemplo para alimentos o productos médicos o derivados sanguíneos etc tenemos que cumplir con los protocolos que la FDA marca y con la certificación de la FDA igual para los los productos agrícolas o de alimentación pues cumplir con las medidas sanitarias o pitos sanitarias que la USDA nos menciona este tema también es un tema muy importante lo quise tomar así de rápido porque muchas veces no consideramos un buen impacto que envase o embalaje para nuestro producto sabemos que el envase es la protección o el material que tiene contacto directo con nuestro producto ustedes son los expertos del producto que están haciendo entonces saben bien que envase es el correcto el empaque es el material que protege el producto o el embalaje o el embalaje secundario que tiene como fin preservar el producto y el embalaje es la medida de protección para un pallet o para cajas que vamos a utilizar es muy importante saber que los pallets que vamos a utilizar para exportar deben de ir fumigados si son de madera muchas veces muchos exportadores mandan su producto en pallets que no están fumigados y no tienen la certificación y tienen que manipular la mercancía y el momento de manipular la mercancía corre el riesgo de que no quede de la manera adecuada y puede dañarse el producto una de las ventajas que comentábamos hace un rato es que tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos que hay que aprovecharlo es muy importante poder aprovecharlo este y no no lo no lo utilizamos en México de manera adecuada ¿no? entonces es muy importante asesorarte de un buen o tener un buen agente donal que te ayude a identificar si tu producto es susceptible a las preferencias avancelares que tenemos con Estados Unidos en este caso Francisco ha hablado mucho de programas de fomento del conexo exterior en México hay varios está Limex que tu puedes hacer en importación de un producto sin impuestos lo modificas lo transformas y lo mandas al extranjero no es precisamente a Estados Unidos pero bueno en este caso lo puedes mandar a Estados Unidos sin que tu tengas que pagar los impuestos solamente transformas el producto y lo mandas para allá este hay otros otros programas como el drawback o el procec hay programas de capacitación como el que ha hablado Francisco últimamente que es el yo exporto que es aquí en Jalisco pero hay que secarnos a las plataformas de economía o del gobierno estatal incluso de los gobiernos municipales que nos puedan ayudar ¿no? hay que aprovechar y hay que hacer rendir nuestros impuestos y también es bueno acercarse a cámaras o organismos industriales del sector donde estamos participando este un poco más rápido el pedimento es ya que tengamos toda la clasificación ya que tengamos nuestro gente donal el pedimento es el documento o una aclaración en documento electrónico que está avisándole a la autoridad que nuestro producto está siendo exportado o importado entonces por medio de este pedimento nosotros hacemos el cruce de de exportación se somete a un mecanismo de selección automatizada que es el famoso semáforo que igual cuando viajamos al extranjero nos dan el semáforo no el famoso rojo o verde que es un nombre técnico es mecanismo de selección automatizada y en base a eso toca revisión o desanudamiento libre la revisión pues la autoridad checa documentalmente que todo cuadre con lo que estamos declarando documentalmente y físicamente debe de de checar este es un pedimento de importación este si es de importación de unos productos que trajimos hace un poco este ahí delimita marca quién es el importador quién es el proveedor el tráfico cuándo la mercancía llegó a México este y marca del lado derecho si checan viene la fracción arancelaria en la parte de abajo donde dice complemento 2 viene una restricción de regulación arancelaria en este caso este producto que eran unas bebidas preparadas eran unas margaritas necesitaban cumplir con la norma 051 que era el etiquetado del producto entonces el pedimento es la descripción fiel de lo que estás importando o exportando estas son algunas páginas de apoyo para el comercio exterior hay una que se llama CISEX que nos podemos apoyar ahí podemos ver las fracciones arancelarias y qué regulaciones y restricciones tienen cada una y está muy completa se las dejo aquí para que puedan tomar nota o después se las enviamos cuando bajan la información se baja igual ellos tienen la la presentación sí así es excelente y bueno ya por último en conclusión yo les puse cuatro puntos y el principal que yo considero es que la exportación es una carga de resistencia no de velocidad es muy importante saber cuando tú quieres exportar no vas a tener resultados inmediatamente a menos que sea un producto estrella que pegue pero de lo contrario tenemos que persistir y tener un buen proyecto otras conclusiones que yo tomo es que en conocimiento la capacitación o contratación de uno o varios asesores reducen drásticamente el factor de fracaso en un proyecto de exportación otro punto que yo tomo como conclusión es que la internacionalización de un producto la cereza del pastel a un buen plan de negocios y comercialización nosotros podemos estar ya vendiendo aquí en México pero si no tenemos un buen plan de negocios para poder exportar no lo vamos a lograr este y por último el comercio exterior es un mundo cambiante hay que estarnos capacitando diario hay cambios y modificaciones a nuestras leyes a diario y se publica en el diario oficial de la federación entonces estar asesorados por una buena empresa nos reduce mucho cualquier sesgo de riesgo de error por mi parte sería todo muchas gracias David bueno las preguntas por ahí si nos las pueden ir mandando al chat y deja de compartir pantalla David por favor para yo poder continuar ya te falta sí listo gracias muy bien David muchísimas gracias bueno pues ya vieron la facilidad o la complejidad ¿verdad? ¿por qué? pues si tú te llevas de la mano de alguien pues esa persona puede ir resolviendo y como él dice hay que estar actualizando y capacitándose ¿verdad? aquí tenemos algunos regalos para ustedes que nos consiguió el buen David y bueno las preguntas ahí está el celular del señor David para si lo quieren adoptar ahí está su correo y ahí está abajo bueno como saben cada sesión del lado izquierdo está el mi chat personal y del lado derecho está el chat de la oficina ¿verdad? bueno recuerden la economía colaborativa hoy hoy si tenemos regalo para ustedes ayer no hubo ¿verdad? uno es entendiendo el score de crédito ahorita me están buscando mucho en el chat porque me dicen oye está llegándome esta empresa pero como sé si es confiable la empresa bueno pues digo hay que pagar para eso no hay nada gratis ¿verdad? y adicionalmente bueno tenemos una guía rápida para si quieres tú ser un importador o un exportador de México a Estados Unidos o importador estando en Estados Unidos para que ingrese a los Estados Unidos y si les quieres mencionar la tuya este David también por favor ¿mi página? no la el manual que me mandaste ¿para qué les va a servir? ah ya este el manual es un manual de para poder sacar tu padrón de importadores o exportadores este te sirve para poderte enfocar y saber cómo lo tienes que hacer por medio de la página del SAP y poder dar de alta a un agente adicional para que haga tus importaciones o exportaciones bueno pues todo eso lo vamos a tener ayúdenos les tengo que decir las cosas como cuando uno con el doctor ¿verdad? no si está enfermo si está se tiene que cuidar hemos bajado la cantidad de personas que están atendiendo los webinars entonces ayúdenos a compartir si les ha gustado ¿verdad? me da mucho gusto que gran porcentaje pues han han atendido los 11 webinars o en su defecto han atendido este de 6 a 10 y eso es muy bueno para ustedes y para nosotros ¿verdad? porque acuérdense no estamos cobrando nada ¿qué queremos? que esa semilla germine en ustedes ¿verdad? bueno esto es lo que queremos que compartan acuérdense cuál es la mecánica tómale foto a esto y me la mandas a mi chat a mi chat a mi whatsapp personal porque yo soy el que estoy controlando y mandando esa información son las 5 primeras personas que compartan y comenten porque luego me las mandaban nomás compartido ¿verdad? la idea es que tus redes sepan lo que a ti te está sirviendo ya les comenté en la mañana a la contadora Claudia Leo le hicieron llorar un comentario de uno de las personas ¿verdad? entonces entiendan el valor que le damos son como los aplausos los comentarios para nosotros ¿verdad? bueno no vi que hubiera ningún nuevo pero este es el link para que puedas responder las encuestas a David le va a interesar que lo evalúen y recuerden si no haces la evaluación hoy es la única forma de saber que estamos evaluando a David en los comentarios tendrías que decir si lo haces mañana ¿verdad? este comentario es para David David Zúñiga ¿verdad? bueno déjenles platico si nos han ayudado un poco más y nos da mucho gusto ¿verdad? ahora ya tenemos como meta llegar a las cuatrocientas miren vamos en trescientas ochenta y ocho ahorita hay cuarenta y dos personas si todos contestan llegamos a las cuatrocientas las rebasamos pues ojalá y nos puedan ayudar por ahí parece que había problema con la página de 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 facebook ¿verdad? esta es nuestra página ahorita estamos subiendo información recién llegadita ayer mandó un tweet del señor Trump diciendo que va a interrumpir va a detener la migración de mexicanos a Estados Unidos pues ya ya tenemos algunas respuestas de nuestros asesores en Estados Unidos ya lo subí inclusive al grupo de whatsapp y un rato más Antonio lo va a subir aquí a el grupo de facebook y ese tipo de información les vamos a estar regalando que tengan una buena guía y bueno pues sin costo ¿verdad? para ustedes bueno los que se quieran inscribir a exporta ya bueno pues solo tienen que llenar ahí los requisitos ¿verdad? son muy sencillos te preguntan si eres dueño de negocio no hay restricción si eres emprendedor y no tienes negocio apenas traes la idea no importa te vamos a aceptar y aquí abajo está este es el link directo que te puede llevar ¿verdad? si bajan esta presentación pues ahí la pueden tener también ustedes ¿no? les recuerdo ayúdenos con más me gustas en ABC Global Group si te ha gustado este webinar aquí los puedes ver en la página de Facebook o en YouTube de Francisco Castellanos mañana tenemos la visa de comerciante yo voy a dar ese webinar ¿verdad? y pasado mañana tenemos cómo blindar tus exportaciones para que el tipo de cambio esté a tu favor y más ahorita con tanto movimiento que ha habido ¿verdad? le seguimos solicitando comparte esto ya vi que por ahí la persona de República Dominicana ya se ingresó al chat de Whatsapp lo cual me da mucho gusto y bueno si conoces aún de relaciones públicas periodista o alguien relacionado a los medios recomiéndame quiero hablar quiero que saquen este maratón en los medios ¿verdad? y le recordamos cualquier ayuda que necesiten creaciones de empresas visas estrategias de marketing trámites de FDA tenemos yo no soy el experto en todo pero tenemos a los expertos bueno David si quieres te voy a ir leyendo las preguntas para que nos hagas favor de responderlas un gusto y aquí bueno Lourdes dice que muchas gracias por la oportunidad gracias Lourdes ¿verdad? y dice Guadalupe Díaz ¿qué entiendo por carga consolidada más o menos cuánto cuesta un contrato de compraventa para exportar? me imagino que hay dos preguntas ahí David claro eh carga consolidada no es más que un espacio de un contenedor o una caja seca este carga consolidada se refiere a que no mandas tú toda la mercancía para llenar un contenedor o una caja de trailer rentas un espacio dentro del trailer un metro cúbico dos metros cúbicos de acuerdo a la mercancía que tengas por eso esa se le llama carga consolidada eh un contrato de compraventa para exportar este bueno eso tendríamos que checarlo con los asesores legales para ver primero si se tiene que hacer alguna traducción ver a qué país se está se está mandando pero hay formatos ¿no? incluso dentro del del programa Yo Exporto hay formatos este que te dan una idea de de o te pasan incluso formatos de un un contrato bueno y adicionando para esa respuesta esa pregunta de Guadalupe en lo que es el la membresía de ABC les damos eh contratos vaste para que ustedes ya no más llenen el nombre y la información ¿verdad? y adicionalmente bueno tienen la asesoría nuestra por WhatsApp y con eso puede ser entonces va dependiendo ahora sí que nos tendría que dar el detalle si quieren nos mando un un Guadalupe para que nos dijera específicamente que y ya le decimos pues tratar de acertar una respuesta más clara ¿no? Alicia Rosales dice gracias por tan valiosa información muy concreta gracias Rosa María Ortega muy buena la pregunta aquí de mi ahijada que ayer se dice que se que se sonrojó porque dije que ya trajera al gringo porque ya lo quiero casar ya me lo presentó pues ya ahijada me dijo que iba a ser el padrino pero no hay boda bueno dice todo este procedimiento también se lleva a cabo cuando exportamos por ventas online esa es la pregunta de Rosa María por lo regular cuando uno hace ventas online lo hacen diferentes plataformas como Mercado Libre Amazon etc en este caso cuando haces una venta por una de estas plataformas los que se encargan de realizar todo el procedimiento de importación o exportación son las mismas plataformas entonces tú como vendedor no tienes ninguna obligación para cumplir ¿no? con un movimiento de importación o exportación tal cual bueno don Martín Chávez un buen amigo mira vino a visitarme y ahora me aquí antes de que saliera la pandemia ¿verdad? con sus hijos y ahora nos está siguiendo ahí dice para exportar de puerta a puerta también se requiere agente aduanal sí un agente aduanal es imprescindible depende de la responsabilidad puerta a puerta puede ser que don Martín sea el encargado de mandarle hasta el destino entonces don Martín tiene la obligación de contratar a su agente aduanal si el que se encarga de mandar de venir por la mercancía hasta la bodega de don Martín y llevarla hasta su punto de destino es el cliente pues el cliente tiene la responsabilidad de contratar el agente aduanal y mira continúa la pregunta del señor Martín dice ¿y quién nos da los costos los gastos y si lleva impuestos o se pueden enviar directo vía aérea sin pasar por un agente aduanal no nosotros nos encargamos de delimitar toda esa información de establecer que fracción arancelaria cumple o le corresponde el producto y ver qué impuestos importación exportación son los que constituyen cada uno de los productos ahora nos están mandando las preguntas tipo telenovela mira con en pedazos ¿verdad? pero Rosa María agrega su pregunta anterior dice cuando se envían 10 o 20 productos que no tienen gran peso si siguen siendo ponedos en una plataforma de importación o una plataforma de ventas online pues la plataforma es la que se encarga de hacer todo todo el movimiento si ya lo hace de manera individual no depende mucho del precio depende perdón del peso depende mucho del valor de la emergencia este uno de los acuerdos que hay a nivel internacional es que para productos que son de fácil identificación productos que no son líquidos o no son polvos nosotros tenemos por ejemplo en México cuando pedimos por paquetería tenemos la posibilidad de importar hasta 300 dólares sin que pase por medio de un agente aduanal o pagar impuestos ok bueno mariana briseño dice muchas gracias al ponente y felicidades escuchando menciono el menciono escuchando menciono el ponente determinación del precio de exportación creo que es un punto muy importante nos podría compartir cómo se determina o hacer un webinar donde mira felicidades mariana usted pida no se apure ahorita estamos regalando hombre o hacer un webinar donde se vea detalle cómo se determina creo que es un punto importante para empezar a exportar señor Castiano bueno ahorita hacemos el otro porque ahora esta pregunta no fue de telenovela esta si fue de serie de Netflix muy larga pero muy bien mariana si quieres responderla este determinación del precio de exportación david si bueno la determinación del precio de exportación como lo comentaba es dependiendo del ICOTAN que estemos haciendo de la negociación que tengamos con nuestro cliente nosotros con gusto le podemos apoyar a determinarlo pero bueno se basa en las responsabilidades que ustedes adquieren como vendedores hasta donde van a entregar la mercancía entonces con gusto podemos apoyarlo nosotros a determinarlo pero si nos apoyan con esa esa información gracias y continúa mariana dice señor castellanos gracias por compartir valiosa información por otro lado no me han incluido en el grupo de whatsapp y lo he estado solicitando siempre en las encuestas me puede integrar por favor bendiciones bueno le regresamos las bendiciones al doble hágame un favor mire les comenté que estamos implementando el nuevo CRM y como estamos trabajando desde casa todos es un problema verdad ahorita si gusta mande al whatsapp de la oficina que quiere el link de el grupo de whatsapp recuerden van a revisar si no han contestado las encuestas si no las han contestado no se los van a mandar nomás para que no se vayan a sentir verdad que necesitamos que seguir los procesos y esperemos ya pronto que el mismo sistema les esté mandando todo pero ahorita estamos todavía aprendiendo a usarlo guadalupe díaz agradecida por esta conferencia ha sido las más estructuradas coherentes e informativas ándale muy bien gracias de mariana o como hago para grabarme al grupo de whatsapp bueno ya le dije mándelo ahí de john wendt nuestro amigo norteamericano y que vive en méxico muy completo gracias de pablo gonzález me pueden mandar la información de las membresías de abc de global group por favor con gusto señor pablo de antonio facebook pregunta jesús sandoval gracias por toda la información muy clara de jesús muy buena exposición pues felicidades marco mira muy aplaudido de luis alfaro entonces podemos pasar con nosotros productos para venta siempre y cuando no excedan de los 300 dólares y que no sean polvos y líquidos para venta no este para venta hay que revisarlo mucha gente se trae mercancía que dice que es para su uso personal y la reventa este no está prohibido pero tampoco está permitido entonces si tú traes un producto para venta tienes que declararlo la franquicia que yo mencionaba de 300 dólares son para productos de uso personal o para obsequios y en en periodos vacacionales esta franquicia se eleva de 300 a 500 dólares por persona o sea si va una familia de 4 serían 2000 dólares en época de vacaciones en época de vacaciones si es correcto Oscar Antonio nuestro amigo de allá de Puebla dice es una ponencia con varios términos técnicos los cuales veo que son muy importantes a considerar para no tener consecuencias negativas muchas gracias a David Zúñiga y a Francisco Castellanos felicidades se le reciben otra pregunta de Facebook Isa Velasco gracias por toda la información que nos regalan muchas gracias Isa bueno si ya no hay más preguntas verdad a ver por acá no, no hay bueno les voy a nuestro cierre maestro verdad por favor recuerda nosotros le estamos dedicando tiempo para transformarte a ti para transformar a México tú eres experto en algo explícale dedícale tiempo enseña a alguien que esté cerca de ti para transformar a las personas en mejores ciudadanos al tener mejores ciudadanos vamos a tener mejores autoridades obviamente y no olviden esta frase los pueblos tienen los los gobiernos que se merecen yo personalmente les digo no hemos sido los mejores ciudadanos y es tiempo que cambiemos los invito que se acerquen a su cámara o grupo empresarial o funda una asociación civil para que exiges David si te quieres despedir por favor con gusto muchas gracias a todos por sus comentarios sus bendiciones a ti también Francisco por invitarnos a participar capacitarnos siempre va a ser una buena solución a los problemas que puedan venir en un futuro entonces les agradezco este y muchas gracias ahí por sus preguntas y por sus buenos comentarios bueno y los invito va a ser un poquito el tema diferente vamos a estar en Radio María hoy a las 2 de 2 a 2.40 Radio María el tema va a ser la resiliencia y cómo enfrentar por ahí subí a mis redes sociales una participación que tuve en Cámara de Comercia que son 5 tips de cómo enfrentes la crisis de manera feliz entonces ahí les voy a dar recetas y no son recetas mágicas siempre les digo es imposible no puedo en 30 minutos transformar a las personas pero si les damos las recetas y si las sigues ten la certeza que cambiará tu entorno y cambiarás tú también ¿verdad? no se les olvida Rosa María muchas gracias por la información que nos comparten felicidades David muchas gracias por su generosidad David y Padrino me inspiran que bueno es lo que queremos ¿verdad? Gabriela Gómez gracias David y todo el equipo buen día muchas gracias bueno pues les encargamos mucho la evaluación de David para que ahí quede registrada un abrazo y nos vemos David saludos buena tarde gracias 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 Gracias.